Caballero, muchísimas gracias por invitarme a tu casa. ¿Conoces este formato? Lo he visto, he visto uno de un compañero que me empapé por si haces preguntas muy comprometidas. Así que sí, cinco preguntas, luego yo te hago una, ¿no? ¿Tienes un comodín? Tengo un comodín, vale. ¿Pero tú no lo vas a utilizar? No, no. Además, prometo que no lo uso, o sea, me da igual lo que me preguntes. ¿Quieres presentarte un poco a mi público? Vale, a ver, bueno, pues para los que no me conozcan, me llamo Roberto Castellano. Es su culturista toda la vida, desde que era la época junior, ahora más bien se me conoce por la faceta de preparador. Y bueno, y poco más que decir, ¿vale? Ni voy a decir los títulos que tengo, ni nada. No, cuenta, cuenta un poquito. A ver, tuve la suerte de empezar como junior y ganarlo todo en la categoría junior. Tuve la suerte de que gané el campeonato de Extremadura, ese mes de Valde España le gané, gané el Mister Universo. Y la verdad es que a partir de ahí me vino todo rodado. ¿Tienes un Mister Universo? Sí, Mister Universo. Vale. De antiguamente, ¿vale? No sé. Ahora mismo el tema federativo que hay hoy en día no tiene que ver con el que hacía 20 años. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que antes el Mister Universo era un campeonato de prestigio y ya no lo es tanto. Pero antes sí que lo era. Y lo gané pues en la categoría junior, eso sí. ¿Sabes? 20 años que igual, eran 20 años. No es como ahora que es hasta 23. Yo lo gané con 20 años, midiendo unos 78, unos 24 kilos. Bueno, pues junior. Y entonces ahí ya me vino todo rodado. La verdad es que ya me vino todo sin quererlo. Ya venían los preparadores a ti a prepararte, patrocinio, esto. Bueno, ya tuve suerte y a partir de ahí. ¿Ese es tu mayor logro? No, luego por ejemplo ganaba el campeonato del mundo de la guava, me hice profesional de la guava. Hoy en día hay tres federaciones, cuatro grandes, ¿no? NPC, que es la que manda. Y FBB, que a día de hoy yo creo que es como guava más o menos, a lo que es a nivel profesional. Y bueno, yo diría que hay esas. ¿Sabes? Entonces yo gané el mundial de la guava en el 2018. Me hice profesional de la guava. Pero luego no, luego. Lo que pasa es que yo en la época en que competía, antes, en los Open nacionales, Open nacionales aquí de España había mucho nivel. O sea, yo por ejemplo, no hace mucho, hace seis años, en un mismo Open, pues nos encontrábamos Pablo Lopi, Manuel Cañadillas, incluso se llega a coincidir con Calderón, etcétera, etcétera. O sea, eran Opens en España con mucho más nivel de lo que hay hoy en España. Entonces, el otro día yo subí una foto, por ejemplo, en la que una comparativa que era Calderón, yo y Cañadillas. Y los puestos fueron Calderón, Cañadillas y yo tercero. ¿Vale? Entonces esos Open tenían mucho nivel, aunque no eran quizás un nombre. O sea, yo te digo que he ganado el Open Villa Granjuez. Y dices, bueno, vale. Pero hostia, los que había. Los que había era... De hecho, gané un Open Villa Granjuez en el que estaba Zamorano, en el que estaban varias gente que hoy en día son profesionales de la NPC. Entonces, yo he ganado muchos Open nacionales de esos. Creo recordar unos 18, una cosa así. Pero no estaban distribuidas las competiciones como ahora. Entonces, campeonatos internacionales, campeonato del Mundo Guava y Mister Universo. Campeonatos nacionales. Yo he ganado campeonato de España, de IFBB, de la Guava y de la AI. ¿Sabes? He ganado... De hecho, de la Guava le he ganado dos veces. He ganado cuatro campeonatos nacionales, uno de cada federación. Entonces, bueno, yo qué sé. Me tendría que poner a pensar qué títulos he tenido. Pero es que ahora mi único es que son tanto... Hace tanto tiempo, tío. Y ya te digo, ya más tengo las... Verás que no hay ningún troceo ni nada. Tienes tantos abajo en el garaje. No. ¿Sigues en activo a día de hoy? Es algo que ni yo lo sé, tío. Es algo que ni yo lo sé. El caso es que los criterios que hay hoy en día de puntuación a mí no benefician en nada. Tengo un pectoral roto. Soy de cintura ancha. Encima yo tengo muchos problemas digestivos que me hacen dilatar. Aunque eso en el campeonato soy capaz de corregirlo. Pero sí que es verdad que la cintura es ancha, pectoral roto. Y hoy en día es todo estética. O sea, hoy da igual lo fuerte o seco que salga. Yo mi virtud era que salía muy seco. Muy seco, muy definido. Y muy vascularizado, muy lleno de venas y demás. Eso hoy no se estila. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy sí compito, sé que es para no hacer buen papel. Me quiero hacer profesional. O esa era una de las cosas que quería. Profesional de la NPC, me refiero. Porque mi chica lo es y bueno, pues por disfrutar de algunos campeonatos juntos. Los dos como profesionales. Pero, pues como te he dicho antes, no meto en tantos berenjenales de trabajo que no sé ni cómo salir ahora de ellos. Y la competición no es algo que esté ahí presente. No me he retirado, pero ahora mismo no estoy... Está en un segundo plano. Eso es. Vale. Primera pregunta. Gracias. ¿Tú? ¿Quieres que la aperta? Yo estoy bien, eh. Si es así, si es así, no... No, pero si... Atala en la puerta de allí. No, es que es la Baki la que estaba... Es la Baki. No, pero que si es así no va a molestar tanto, eh. Si no, no. Bueno, continuamos, ¿no? Roberto, vives de las redes sociales, ¿no? No. Hostia puta, me me ha caído la pregunta. Vivo de mi trabajo. Luego en las redes sociales subo cosas y tal. A ver, al ser preparador, yo trabajo online. ¿Vale? Lo que pasa es que ya, yo a día de hoy no hago publicidad ni nada, es el boca a boca. O sea, no hago campañas publicitarias de esto, lo otro. Entonces, bueno, las redes sociales me dan dinero, pero no es el groso de... Pero esto es caparate para todos sus asesoramientos. Sí. Y digamos que en su día, gracias a las redes sociales, fue como empecé a trabajar online. Yo trabajaba presencial, pero eso no te da a conocer al resto del mundo si no fuera con las redes. Quiero que me digas lo mejor y lo peor de vivir de las redes sociales. Lo mejor, que se vive muy bien. Si sabes montártelo y tal, la verdad es que se vive muy bien. Yo trabajo en mi casa, con mis horarios. Ahora sí que me levanto con despertador, pero por ejemplo, el año pasado no. Cuando me despertaba, me despertaba. O sea, se vive muy bien. Lo peor, tienes que aguantar muchos comentarios. Tienes muchas veces que ser simpático con gente que no lo está haciendo contigo, por no dar mala imagen. Tienes que hacer, pues eso, tienes que omitir muchos comentarios y decir, no voy a entrar, ¿sabes? Incluso a veces en temas de política decir, mira, no voy a opinar, ¿sabes? Porque diga lo que diga siempre hay alguien que se ofende. Entonces, te tienes que controlar en muchas cositas y sobre todo que queman mucho las redes sociales. Queman muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, tiene muchas cosas buenas porque es un escaparate que al final conoces a mucha gente. Al final, si no te funciona una cosa y eres avispado, te puede funcionar otra. Puedes, ahora mismo voy a dar un curso federativo de una federación. Y esa federación nunca ha tenido tanta gente porque lo daba presencial. ¿Cómo va a tener el mío que es online? O sea, es un escaparate muy cojonudo. Lo único, pues que, y esto lo sabrás tú también, pues que lo malo se lleva por dentro y no se ve. Lo sientes tú, pero el de al lado no. Lo llevas por dentro, te toca comértelo, 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 tragarlo. Y muchas veces, pues claro, a lo mejor haces cosas que luego te arrepientes o no, pero siempre vas a ser juzgado. Estás como muy expuesto, ¿verdad? Sí, es que la crítica y el juzgar es muy fácil, es gratis, de hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que de una frase que es esto y tú has querido decir esto, van a salir mil variantes que tú has querido decir. Y no puedes estar defendiéndote continuamente. Al final ya optas por decir, pues si queréis pensar que he dicho eso, decídelo, ¿sabéis? Es como el otro día que hicimos bromas por unos sonotones de un competidor que es sordo. A ver, son bromas que todos con nuestros colegas hacemos. Y el que diga que no está mintiendo, ¿vale? Otra cosa es que quieras decir que no en las redes para quedar bien delante de la gente. Que eso también se hace. Pero en realidad tú con tus colegas has criticado al gordo, al bajito, a la de gafas y a no sé qué. Entonces nosotros lo que hacíamos era lo que hace todo el mundo. Pero como estás en un medio público, siempre va a haber quien te lo critique. Entonces, bueno, es lo que te digo. Muchas veces tenemos que medir qué decimos, qué hacemos, cómo lo decimos. Pero yo creo que al final, los que llevamos ya unos años así, acabas como cogiendo un punto intermedio de decir, bueno, soy un medio personaje de cara a las redes. Y luego soy yo el de verdad en mi vida. Y lo que la gente a veces nos llega a saber que no son el mismo. Que tú eres uno y luego en las redes puedes dar una imagen. Mira, yo por ejemplo, en las redes doy una imagen de que me la suda toda la polla, que me da todo igual. En realidad no, me preocupo mucho de muchas cosas. Pero eso me lo quedo para mí. Porque si manifiestas eso, van a ir a atacarte con eso. Entonces, las cosas que a mí de verdad me preocupan, la gente ni las sabe. Es que de hecho, ir de pasotas será una forma como de protegerte también. Si lo piensas de cara a las redes. De hecho, sí. Es la mejor forma de defenderte. Es decir, tú hablas de lo que quieras, que me da igual. Y en cierto modo, luego llega un momento que esas cosas te dan igual. Pero yo, por ejemplo, estoy muy metido en temas de animales, en temas animalistas, en temas de todo eso. Y eso me duele mucho. Estoy con protectoras, con esto, con lo otro. Pero eso no se ve de mí. Ni lo subo siquiera. Yo subo a mis animales. Pero no subo cómo llegan animales a las perreras o cómo esto. Yo todo eso no lo subo. ¿Sabes? Eso es parte del Roberto que la gente no conoce. Entonces, yo doy a la gente el Roberto culturista, el Roberto preparador, el Roberto que se carga una sentadilla y se rompe. El Roberto que tal. Pero el Roberto que abraza a su novia, el Roberto que cuida a sus animales. El Roberto... Ese es mío. Vale. Ese está mío. Pasamos a la segunda pregunta. Bien. Vale. Me he informado un poco sobre ti, porque tengo que reconocer que estaba un poco perdido contigo. Y me ha sorprendido lo que me han comentado. Bueno, para bien o para bien. Para bien. Porque me han comentado que tenías un futuro muy prometedor en el culturismo. Has llegado lejos, pero quizás tenías más potencial aún. Y, perdón, que quizás dejaste la competición en segundo plano demasiado rápido para el potencial que tenías. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué le pasaba a Roberto? ¿Por qué no se exprimió al máximo? Pues mira, son... Ostras, esta pregunta es larga. Son muchas cosas, ¿vale? Una de ellas fue que yo empecé a ganar y a ser bueno con 20 años. Todo un chavalito de 20 años le dices que tiene un cuerpo de la hostia, esto, lo otro, y al final se le sube. ¿Vale? Dejé a mi novia de toda la vida... Tiene 20 años. ¿Vale? Entonces, se te va un poco la olla. Gracias a Dios yo puse los pies en el suelo muy rápido otra vez. Creo que fue en el 2009, volví a salir a competir, tres años después, volví a salir a competir. Y ya los jueces me dieron una hostia. Es decir, los jueces me dijeron, eres bueno, quedaba siempre alante en los Open estos nacionales que te he dicho. Quedaba siempre alante, pero no ganaba. Era tercero. Era cuarto. Segundo. Bueno, en el 2009 concretamente gané dos Open. O sea, alguno también lo ganaba. Entonces, ahí me llevé una hostia como que me dijeron, mira, eres bueno, pero a ver, no te flipes. Claro, tienes que forzarte. No te flipes, que vienes de ganar un campeonato del mundo como junior, pero aquí estás en Open nacionales, pero claro, con Arana, Miguel Ángel López, Toni Gutiérrez, no sé qué, con mucha gente de nivel. Y como que me decían, no te flipes, ¿no? Y yo lo tomé así, me lo tomé así. Entonces, senté la cabeza muy rápido y me volví a centrar. ¿Cuál ha sido mi problema? Yo estaba estudiando a la vez que trabajaba y que competía. Me eché una novia que era de Toledo, yo vivía en Extremadura, y me tuve que venir aquí a Toledo. ¿Qué sucede? Una persona que acaba de acabar una carrera. No había clases sociales como ahora. El mundo de la competición es caro y es complicado. En definitiva, me tuve que buscar la vida. Entonces, primero hasta que asintas tu vida, vas dejando el culturismo de lado. Yo seguía compitiendo, pero yo reconozco que no me preparaba como a lo mejor me podría preparar. O sea, no me preparaba para ello, pero porque tenía que asentar cosas en mi vida. ¿Qué sucede? Que sin quererlo el trabajo me fue absorbiendo, luego problemas personales, luego... O sea, al final siempre me han ido pasando cosas y esto me era un consejo que voy a dar a la gente joven. Siempre decimos el año que viene. Este año no, pero el año que viene. Este no, pero el que viene va pasando y te plantas en 36 años y ya no te quedan. La gente decía de mí que yo iba a ser un pro seguro, que además iba a ser bueno, con formas bonitas, crecía fácil. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, Clamon Poo, que hace unos meses fui donde él para que me preparara, que fue de mis primeros preparadores como junior. Pensé que me iba a decir que ya no me preparaba, porque era como una doble prueba, el que me preparara él primero, su forma de verlo, y segundo, que él solo prepara gente que cree que puede ganar. Si no, él no prepara gente que no va a llegar a ningún lado. Y se lo dije como para ver qué me decía. Y sus palabras fueron, dice Roberto, dice no hay ningún problema. Dice tú puedes llegar donde quieras, solamente estate tranquilo, deja trabajo y deja que tu genética haga el resto. Fue lo que me dijo. Y yo me lo tomé muy, fueron unas palabras que dije, hostia, sigue creyendo en mi genética. Luego, bueno, luego estuve ingresado por el COVID, después de que me empezara a preparar, estuve ingresado con respirador. O sea, han venido varios acontecimientos después que no me han hecho poder prepararme como yo quiero, pero eso en un corto plazo. A largo plazo estoy con él y mi objetivo es ese. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó la vida. Igual que Pablo López, el otro día lo hablábamos, y se ha hecho harapro y de puta madre, pero mañana tiene un accidente de moto y ya tiene que dejarlo. Vale, a mí no me pasó eso. Pero fueron cosas de la vida, pues que laboralmente yo, por ejemplo, quiero tener familia y cuando tenga familia no quiero pasar penurias. No quiero llegar a fin de mes, preocuparme por esto, por lo otro. Quiero montar un santuario el día de mañana y eso es carísimo. Necesito una finca de 600 hectáreas, son 600.000 metros cuadrados. ¿A santuario te refieres para los animales? Sí, es donde acoger muchos animales que no tengan donde estar. Vale, pero no la típica protectora. Un santuario es un sitio grande, grande para caballos, para vacas y demás. Y eso conlleva mucho, una inversión muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es mi objetivo real en la vida, el querer el santuario ese. Para eso tengo que trabajar. Vale, entonces, tú por ejemplo, cuando has venido, has dicho, tu coche es este, tal, hay gente que vive para tener X coche. A mí lo del coche me da igual, yo el objetivo es otro, ¿sabéis? Y es más caro, por desgracia. Entonces, me hace tener que seguir trabajando mucho, no tengo mucho tiempo para mí. En definitiva, mis objetivos son otros que no los de ser pro. Además, hoy en día ser pro no es gran cosa. Vale, entonces no lo tengo tan claro. ¿Y te ha quedado una espinita clavada por ello? Sí. Sí, mira, hay una frase que yo siempre pongo mucho en las redes sociales, sobre todo en Instagram y demás, y es porque yo me la aplico. Y es, intenta vivir de manera que el niño que fuiste no se arrepienta nunca del adulto que eres ahora. Yo me pongo a pensar, y siempre digo lo mismo, es que el niño que fuiste arrepentiría. O sea, estaría un poco avergonzado del adulto, porque él pudo ser pro. Te lo digo así, parece chulería, pero pudo ser pro fácil. Pero no lo hizo. Y no sé si va a ser capaz de hacerlo. Bueno, entonces, hay mucha gente que dice que tengo buena genética, Ramón Puh, Dufo, seguro que fue el que te lo dijo. Sí, sí. Y en realidad yo creo que la tengo, ¿vale? Pero tengo un gran problema, y es que el estrés me hace tener el estómago así. Y es un culturismo malísimo. Entonces, para no tener estrés tengo que tener una vida súper tranquila, pero entonces no puedo trabajar. Y entonces, ya. ¿Sabes? Entonces, tengo dos limitaciones. ¿Sabes? Que una de dos, o decidir retirarme y trabajarlo justo para vivir y se acabó. Pero, ¿y por ejemplo, con sponsors? Llegando a ese nivel tan alto, ¿no se puede vivir tan claramente dos sponsors? No. ¿A día de hoy? Claro, porque igual en tu época, no sé cómo sería, pero es que a día de hoy, las marcas de suplementación te dan un fijo. Tú tienes cierta libertad, o sea. Sí, pero no para hacer un santuario. O sea, yo podría vivir... No, digo para ser pro sin tener el estrés de que hay que trabajar tanto. Mira, yo voy a poner un ejemplo con números que es muy sencillo. Yo, la media de mis tarifas son 100 euros mensuales, ¿no? Tres personas al día son 300 euros al mes. 30 días al mes son 9.000 euros. Mira que cuentas, más sencillas. Tres personas. Contestar a tres personas... O sea, y eso sería preparar a 100 personas al mes. Contestar los whatsapps de 100 personas, hacer las preparaciones de 100 personas no te quita mucho tiempo. Y es mucho dinero que te da. Pero cuando quieres un santuario, eso no te vale. Necesitas más. Si yo hubiera nacido rico con terrenos o con historias, pues ya está. Yo estaría viviendo ahora como Dios. Pero como no es el caso, yo tengo que empezar de cero. Yo me vine a Toledo con 1.000 euros en la cuenta. Que a más me dijeron mis padres los que tuve que devolver. Fue con lo que empecé. Entonces, yo a día de hoy he asentado mi vida. Ya tengo mi casa. Tengo otro piso. Un chalés que tengo en Torrevieja. O sea, yo ya mi vida está asentada. Pero ahora quiero el santuario. Entonces, lo de competir. Ya tengo una edad. Estoy roto por todos lados. Entonces, no lo sé. La espinita la tengo. Y la voy a tener siempre. De hecho, voy a intentar ser profesional para quitarme esa espina. Porque es jodido, ¿no? El decir, hostia, lo que pudiste conseguir, no lo has hecho. Tienes otras cosas. Sensación de desaprovecharte, ¿verdad? Sí, joder. Es que es como el que... Siempre pongo ejemplos de coches porque me gustan. Pero es como el que ves con un Mercedes de la hostia para la autovía a 100. Dices, pero ¿para qué cojones quieres un coche de 400 caballos para la 100? Pues esto es un poco igual. Yo tenía muy buena genética y sobre todo esta. Esta era muy buena, la mía. Sin embargo, bueno, pues la vida al final te va dando palos. Lo vas dejando para el año que viene. Lo vas dejando para esto, para otro. Y ahora el problema está que ahora me he encontrado con un pecho roto. Que eso influye muy negativamente en el culturismo actual. Y el problema del estómago. Que es por estrés. O sea, eso en cuanto dejara la vida que llevo, pues se solucionaría y ya está. Vale, quiero que le pongas una nota a tu carrera como culturista. Un 5 pelón. Un 5. Un 5 pelón, sí. Pero un 5 por el potencial. No, y por el confinamiento no. Quiere decir, si tuvieras un potencial inferior, le pondrías una nota superior. Es posible. Quizá es posible. Mira, claro, esto hay que verlo desde el que lo vive. O sea, yo por ejemplo, ahora mismo peso esta mañana 109 en ayunas. Y no estoy gordo ni nada normal, ¿no? No me cuesta nada eso. O sea, a mí eso no me cuesta. Entonces, claro, yo veo que tener ese nivel, pues es hacer una vida normal. Es lo que te he dicho antes. Aquí no somos fit, no somos nada. Si tenemos que comer X cosas, la comemos y están a gusto. Entonces, como me cuesta poco mantenerme así, yo sé que podría estar mucho más arriba. Entonces le doy un 5 pelón. Pero también te digo que se lo doy porque hoy la gente es muy conformista. ¿Vale? O sea, cuando una persona decide ser especial en algo, en un deporte o tal, la gente quiere dar muy poco para recibir mucho. O sea, para mí estar 6 meses a dieta estricta, entrenando tal, 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 para ir a un mundial, por ejemplo, es muy poco esfuerzo. O sea, tenemos que tener en cuenta que en las Olimpiadas, el que llega a las Olimpiadas lleva 15 años detrás matándose. En un centro de alto rendimiento. De hecho, desde jovencitos ya les preparan para ello. Sí, sí, sí. Y muchos no llegan ni a las Olimpiadas. Sin embargo, el culturismo parece ser que es de los pocos deportes que con que tenga buena genética, estés bien acompañado, estés bien esto, puedes llegar a internacionales. Pero eso es en este deporte. Pero en otros deportes, el que llega a internacionales lleva toda su vida hipotecada ese deporte. Y no ha sido mi caso, ni el de muchos que... Por eso digo un 5. Porque si lo hubiera hecho así, como pudo ser Indurain, como pudo ser cualquier otro deportista de esos, hostia, yo no sé cómo sería mi vida ahora. Sería una mierda. Porque el alto rendimiento, yo siempre digo que es una mierda. Esa gente acaba quemada. Pero desde luego hubiera llegado mucho más lejos. Que si cajan un campeonato del mundo, cajan a esto, cajan a lo otro, ¿sabes? Que compites en súper pesados, ¿vale? Que para mucha gente solo importan los títulos, pero para mí no. Es decir, para mí el mejor de los pesos ligeros de 70 kilos nunca va a ser igual que un súper pesado, ¿sabes? Por mucho que tenga mil títulos. Entonces, joder, creo que sí que he llegado lejos, pero me doy un 5. Porque es que hoy es muy conformista a todo. La gente hoy quiere ser lo máximo, pero hacer lo mínimo. Pero yo soy consciente que lo máximo es muchísimo. Vale. Pasamos a la siguiente. Venga. ¿Se considera Roberto de la vieja escuela? Esto es cojonudo. A ver, no, no. No, no, no. Si cualquiera... La vieja escuela, para mí la vieja escuela son los típicos pantalones anchos, el goto para entrenar, el arroz, el pollo, el tupper y el comer así, ¿sabes? Con el tenedor así. No, no, que va, ni mucho menos. Lo que pasa es que hoy hay una vertiente tan científica que todo lo vas a... Perdona, es que la pregunta sobre eso. Pero bueno. Bueno, pues no, no me considero la vieja escuela. Vale, de eso. ¿Qué opinas sobre esta nueva vertiente científica que se ha puesto tan de moda ahora en las redes? A ver, yo considero que se les ha ido la olla. Mira, te lo digo así, tal cual. Y yo creo que a muchos se les ha ido la olla porque en realidad no son realistas consigo mismos. O sea, si ahora quieres destacar en algo, tienes que tener algo distinto que el resto no tiene. Y yo creo que muchos han intentado tener ese toque de ciencia que otros no tienen. Pero a ver, que no nos engañemos. Ciencia es el que ha estudiado una ciencia, ¿no? O sea, científico es el que ha estudiado una ciencia. Estudia ciencia del deporte. A ver, que yo sé cómo son los estudios en ciencia del deporte. Que siempre lo digo, que participé en dos de ellos. Y era un cachondeo. Entre otras cosas, porque una universidad de Granada y la nuestra hicieron el mismo estudio y cada una tenía que comprobar una cosa. Esto es como los peritos en los juicios. El perito del malo siempre justifica lo que ha hecho el malo y el perito del bueno lo que ha hecho el bueno, ¿sabes? Y el acto es el mismo. Pues esto es igual. En los dos estudios salió el resultado que tenía que salir para lo que le habían contratado. Entonces te empiezas a dar cuenta que los estudios, aparte éramos 16 personas la muestra, ¿sabes? Y cualquiera de esta gente que se basa en los estudios y que se quieren dar credibilidad con los estudios parece que se los olvida decir que un estudio tiene que tener fiabilidad, tiene que tener estandarización, tiene que tener... Bueno, son cinco los criterios del método científico. Y ninguno los cumple, ¿sabes? Y cuando los cumple es muy poco. ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene que tener... Una de las cosas que tiene que tener es que sea extrapolable a la población. Ya, pero una muestra de 10 personas no es extrapolable. ¿Vale? Entonces, ¿qué creo que se les ha ido la olla? Se les ha ido la olla enormemente. Yo he leído estudios. De hecho, estudié una licenciatura de ciencias hace no tanto y nos enseñaban en base a los estudios. Pero también nos enseñaban, que yo no sé si es que los profesores hoy en día se las ha ido la olla, nos enseñaban a que hay que dudar de todo y que lo que hace 30 años se tenía como un dogma que era así, luego se ha descubierto que no y luego se ha vuelto a redescubrir que sí otra vez. Y siempre pongo el ejemplo de Stephen Hawking. Él mismo sacó una teoría y luego, con dos cojones, ganó el premio Nobel y luego se la contradijo a él mismo. Con los años maduró, evolucionó y supo verlo de otra forma y se lo contradijo. Y era él mismo. ¿Quién me dice a mí que lo que yo opino que es cierto de aquí 10 años? Y no digo, no, mira, chavales, me equivoqué. Entonces, hace 10 años estaba equivocado. La experiencia... Entonces, creo que se les ha ido la olla y se les ha ido la olla, sobre todo a aquellos que ni siquiera son científicos, ni son nada, pero leen en foros, artículos... ¿Papers? Sí, pero es que el paper, todo el mundo, pues esto ya lo digo yo, el que no lo quiera, ya lo digo yo, no leen el estudio completo, que es así. Leen conclusiones. Pero no saben ni cómo ha sido la muestra, ni cuánto, no, ni cuánto. Entonces, yo me río siempre que aluden a los estudios, a los estudios, porque siempre digo lo mismo. Digo, es que... A ver cómo decirlo. Hay muchos estudios que para una misma cosa dan un resultado. Pero es que otros estudios que se han hecho para esa misma cosa están dando otros resultados. Entonces, ¿qué coges? El estudio que a ti te interesa para darte publicidad. Para tú tener razón. Entonces, para mí hoy en día todo esto que hay de la ciencia y tal, no es ni más ni menos que cogerlo como excusa de ¡Hostia, este estudio dice lo que yo quiero, lo voy a utilizar en mi beneficio! Ya, pero te has olvidado de ese otro que no lo está diciendo. ¿Sabes? Entonces, es una forma de engañar a la gente. O sea, entonces yo por eso siempre digo, no os baséis en estudios, basados en la fisiología. Y si no sabes de fisiología, tendrás que estudiar. Pero a mí no me digas que la creatina, después de entrenar, no es buena porque hay un estudio que dice esto. A mí dime, no es buena porque fisiológicamente después de entrenar nos absorbe el fósforo y la creatina... Dame una explicación. Si no me la das, no has sabio ni entender el estudio. Tú tienes la carrera, ¿no? Sí, yo tengo la carrera. Y gracias a esa carrera yo no aprendí una mierda en esa carrera. Así te lo digo, no aprendí una mierda. Pero aprendí a que me tengo que cuestionar todo. Y que no todo lo que está en un papel es válido. Y aprendí que, por ejemplo, mi profesor de fisiología le contrataron durante tres años porque tenía que hacer un estudio para equinos, para caballos, en el que se tenía que demostrar una cosa. Y él, todos los meses, de los fondos de ese estudio, se cogió un sueldo para él. ¿Qué sucede? Que si la empresa no obtiene los resultados que quiere, que era para sacar un pienso de comida y no sé qué, no sé cuál. Si no consigue los resultados que quiere y no puede comercializar ese pienso, no le vuelven a contratar. Y es su sueldo. Esto parece que la gente nunca lo dice. Cuando dicen, no, es que los estudios de aquí, que el que investiga vive de los fondos que se dedican a ese estudio. Nunca una empresa va a contratar a alguien para sacar un pienso X y estudiar si de verdad aumenta el rendimiento en los equinos. Y después del estudio, de tres años, pagándole dinero, dándole fondos y tal, le decís, no, señores, no, vuestro pienso no vale una puta mierda. Nadie lo va a hacer. Entonces, yo, con esta vertiente, lo que digo, a ver si esto tú que tienes mucho seguido y lo puede ver la gente, realismo, joder, realismo. Que vivimos en un mundo mercantil para todo. Para todo. O sea, el cura que te está diciendo, no, peques, se está botlachando a vino ahí detrás. ¿Sabes? El cura. Todo es mentira. Entonces, por lo menos que la gente sepa ser crítica y no creerse tanto a estos chavalitos de 20 años sin experiencia. Que aluden a un estudio hecho en no sé dónde. Que no saben ni la muestra cómo fue, ni la estandarización, ni la fiabilidad, no saben nada. Y yo siempre digo lo mismo. La mayoría de estudios de culturismo no son ni más ni menos que estudios hechos de grado de fin de carrera, de tal. Pues siempre ahora, para acabar tu carrera universitaria, tienes que hacer un trabajo fin de carrera, por así decirlo, en el que se hace un estudio de algo. Pues ya está, pues venga, quiero estudiar porque a mí me lo han preguntado. A mí me ofrecieron participar en un estudio de estos. Era sobre el entrenamiento de fuerza y tal. Y digo, ya, digo, pero es que vas a hacer un estudio conmigo, que llevo entrenando pesas 20 años, y con uno que acabas de coger de tu clase. Digo, y el resultado se va a cruzar, se va a hacer una media, pero escúchame, la media no es la verdad. ¿Sabes? Pues esos son los estudios de hoy. Entonces, yo me parezco una gilipollas. ¿Y por qué crees que se ha puesto tan en moda? Porque necesitaban algo nuevo a lo anterior. O sea, la gente necesita respuestas a, ¿sabes? Sí, pero ¿por qué esa necesidad de adornar tanto todo? ¿No crees que puede ser, pues obviamente, intereses económicos? Quiero decir, adular un poco, hacer todo como es que es más sofisticado para... Y además, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que vienes donde mí como preparador y te tengo que explicar algo. Si te hablo con estudios, esto, lo otro, y te hablo de forma muy científica, que si las citoquinas, que si esto, que lo otro, y te quedas diciendo, ¿qué coño me ha dicho? ¿Qué haces? Creértelo. No, y pensar que eres la hostia. Sí. Y a lo mejor me las puedes decir mal, pero como no entiendes, pensar... Que dependes de mí. Tú no sabes, dependes de mí para progresar. Ahora, si yo te digo, mira, si el culturismo es muy fácil, solo tienes que hacer esto, esto y esto, y es muy fácil. Y sea yo el preparador, o sea otro, te vas a ver llegar a ese camino. ¿Sabes? Lo único que hazle caso, esto, lo otro... ¿Yo qué estoy haciendo? Me estoy tirando piedras. Entonces, yo no quiero perder un cliente. Yo quiero tenerlo aquí. Y una de las cosas que me enseñaron a mí en la carrera, por ejemplo, para que veáis cómo es esto, era que al cliente nunca hay que hacerle independiente. Hay que hacerle dependiente de ti. Y por eso salieron los ejercicios encima de un balón. Los ejercicios en los que necesitas la ayuda de alguien continuamente. Porque si no, me dejas de contratar. Hostia, qué buena. El marketing, sí. La gente porque se piensa que salieron estos típicos, venga, sentadilla encima de... ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien ahí para... O sea, tienes que crear necesidades. Sí, eso es. Entonces, yo te genero como preparador o como divulgador, lo que sea, una necesidad para que tú veas mis vídeos que estoy viviendo de ellos. Yo te genero una necesidad espatal. Por eso te he dicho muchas veces que a mí la gente que me sigue me cree porque tiro piedras contra mi propio tejado. ¿Sabes? Pero no, no necesitáis esa necesidad. O sea, no necesitas un tío al lado de un balón subido a la sentadilla. Con una base estable es igual de eficaz. Bueno, no, es más eficaz. ¿Sabes? Pero, ¿qué pasa? Que al final solamente entonces trabajaríamos aquella gente... Me meto en ese grupo, no lo sé. Que nos quieren para ser realistas y decir la verdad. Y aconsejar por la experiencia y por los conocimientos. No solo por los conocimientos. ¿Cuál es el problema? Que todos estos papers son chavales jóvenes sin experiencia. No tienen esa baza. No pueden dar experiencia. Y tampoco pueden dar experiencia deportiva suya. Hay mucha gente que te dice cómo ponerse fuerte, pero ellos no lo están. Y lo están intentando. Entonces ellos no te pueden dar su experiencia. ¿Qué te dan? Sus conocimientos. Pero están en los libros. Pues te los dan entrevesados que no los entiendas. Y así es como veo yo la sociedad. ¿Qué es lo bueno que puedo tener yo u otro? Porque son 20 años haciendo pesas. Y que cuando uno sale de la carrera yo iba a pasar por ahí hace 20 años. Y que cuando uno me dice, por ejemplo, el otro día me decía... Robert, me duelen los testículos y no sé de qué puede ser esto, lo otro, tal. Y le dije... ¿Has hecho peso muerto pesado? Digo, porque a veces de apretar, si haces peso muerto muchas series pesadas del rumano y demás... Te pueden doler los testículos, porque a mí me ha pasado. Pues curioso, fue por eso, ya está. O sea, no le volvía a doler. Y justamente me dijo, sí, entrené espalda la noche anterior. Y eso no lo encuentras en los pepers, ¿eh? Eso no, en un peper no está. Eso me lo he comido yo, ¿sabes? De salir del gimnasio y decir... Las pelotas, tío, ¿de qué será? ¿De qué será? Y al final descubrí que tras varias sesiones de peso muerto... Pero sesiones gordas. De peso muerto y tal, me iba con todo lo de pelotas. ¿Sabes? Pues ya está. El diablo sabe más por diablo que... O sea, por viejo que por diablo. Entonces, como ellos no tienen eso... La verdad es que las salidas laborales... Ayer lo pensaba, tío. La casera o lo que sea. Y cobrar mucho. Yo empecé cobrando una mierda por las preparaciones. Pero una mierda. Y por ejemplo, tus preparaciones... La base de tus preparaciones es la experiencia empírica. Es el sentido común. Porque te digo esto. Si yo te pongo una dieta que es la hostia... Pero que sé que no vas a durar dos semanas haciéndola... Mi trabajo no está hecho. O sea, no he hecho nada. Yo siempre digo a mis clientes... Digo, mira, yo lo que quiero es educarte a comer bien. Educarte. Y enseñarte que el lomo de pavo es viable. Que el lomo de cerdo embuchado es viable. Que... Que el atro si quieres puedes vivir sin probarlo. O sea, hay muchas cosas que son... Son viables. Yo te enseño a eso. Y sé que te voy a perder en dos años. Pero es que de dos años me va a venir otro. No me preocupa que tú te vayas en dos años. Lo que me preocupa es que te vayas... Y a tu amigo le digas... No, pues eres un tío legal. Y me traes a tu amigo. Pero no intento tenerte... Engañándote más tiempo. Porque al final solo van a hablar mal de ti. ¿Sabes? Entonces yo lo veo... Todos mis clientes sé que son temporales. Y en ese tiempo... Quiero que se lleven buen concepto de mí. Y que aprendan algo de mí. Porque para renovar ya vienen los de atrás. ¿Sabes? Entonces no necesito... Mantener esa gente. Y si tendrás hasta lista de espera. No. Yo lo que hago cuando ya no puedo más... O rechazo o subo precio. Entonces al final al subir precio... Va a haber gente que no se puede permitir. Filtras. Filtras y ya está. Pero es a lo que vamos. Mi manera de verlo es... Joder. Que las generaciones van creciendo... Y se van apuntando a este deporte. Entonces yo las iré cogiendo. Y los nuevos... Que hablen bien de mí a estas generaciones. Ya está. Pero esto de engañar... Yo creo que tiene las patas muy cortas. Y de hecho se ve. Tú debes de conocer muchos youtubers... Que aparecen, desaparecen. Ahora se hacen famosos. Preparan a mil personas. Yo si te podría decir ahora tres o cuatro nombres. Pero no te lo voy a decir. Porque como te he dicho antes. Paso de polémica. Pero yo tengo aquí en la cabeza... Tres o cuatro o cinco. Sabes que se hicieron muy famosos por YouTube. Pero a un montón de gente. Y a nadie los puede ni ver. Entonces prefiero... Que me respeten casi... Ah no que me paguen. ¿Sabes? Vale Roberto. Pasamos a la cuarta. Venga. ¿Qué cambiaría Roberto del culturismo? Pues... Los directivos. Todos a tomar por culo. Así que claro. Te lo diría. Intentaría hacer... A ver el culturismo nunca va a ser un deporte. Nunca va a ser un deporte. Porque no interesa que sea un deporte tampoco. ¿Vale? O sea no... Los propios culturistas no queremos pasar los filtros deportivos. Y esto... El que no lo quieras reconocer parece que no... No sabe lo que es un deporte. ¿Sabes? Pero no... No queremos que sea un deporte. Pues han intentado que sea olímpico ¿no? Sí. Lo van a seguir intentando. Pero yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto se piensa la gente? Porque dirán. Otros deportes también toman cosas malos. También toman y van a las olimpiadas. Ya. Pero el médico que lleva el fasabórtolo. Contratarlo. Vale 140.000 euros al año. ¿Qué culturista se permite eso? ¿Sabes? O sea. Quieres un preparador que te vaga 100 euros al mes. No que te cobre al mes 1.500 euros. Para pasar unos controles. Entonces. Sería un deporte super elitista. ¿Vale? Sería un deporte super elitista porque el costo sería mayor incluso que en los deportes de equipo. ¿Sabes? Porque ahora mismo un equipo contrata a un médico y es para todo el equipo. Pero una persona individual contratar a un médico tela. Entonces. No va a ser nunca deporte y no nos interesa que sea deporte. Pero sí que es verdad que deberíamos de comportarnos como deportistas en muchos casos. ¿Sabes? ¿Por qué digo esto? Porque el culturismo parece mentira que el que ha estado en un escenario compitiendo y viviendo irregularidades se baja luego a la silla a puntuar. Y esas mismas irregularidades que le jodieron la vida a él las vuelve a repetir él. No se ha aprendido, tío. ¿Sabes? No quieres cambiar esto desde dentro tú mismo que las has sufrido. Entonces. Cambiaría sobre todo la gente que está metida en el culturismo porque se renueva muy poco. O sea. Es una renovación muy lenta la que tiene. Y siempre buscando intereses. 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 ¿Sabes? Entonces. ¿Qué sucede? Que como el culturismo al no ser deporte y no tiene ayudas ni tiene nada. Y tendría casi que ser por amor al arte. Pero eso no existe. Entonces los que están ahí van a sacar dinero. ¿Sabes? Y somos el único deporte en el que somos a la vez. La fuente de ingreso. El espectáculo. Y el público. O sea. Nosotros somos los mismos que vamos a ver los campeonatos. Nosotros con nuestras parejas. Yo soy el propio espectáculo porque me subo ahí a enseñar mi cuerpo. Pero es que a la vez soy el que financia. Porque para subirme ahí pago 300 euros que es lo que da dinero este campeonato. O sea. Somos el único deporte en el que lo somos todo. Y yo cambiaría eso. Un deportista tiene que ser deportista. No tiene que estar mirando si llega a fin de mes o no va a poder competir. ¿Sabes? Entonces. Ese es el problema. Y tampoco hay ayudas. Porque como no somos deporte. Pues ¿a quién coño le interesa? ¿Sabes? No vamos a salir en la tele. Entonces mientras no se salga en la tele. O en los medios no va a haber ayudas. No va a haber tal. Entonces. Si nos comportáramos como deportistas. Creo. Que aunque fuéramos un espectáculo. Sucedería como en América. Seríamos un espectáculo. Que la gente quiere ver. Y cuando dices lo de comportarse como deportistas. Pues concretar. Sí. O sea. Es una crítica hacia los culturistas en sí. Hacia el sector. No un culturista en concreto. Hacia el sector. ¿Vale? Y te voy a poner un ejemplo. Yo competía en artes marciales. Te estabas partiendo la cara. Sonaba a la campanita. Te abrazabas. Y le desabas lo mejor al otro. Aquí no. Aquí no. Aquí si este se lesiona. Y no va al campeonato que voy yo mejor. Te alegras. Me alegro porque así me quito uno. ¿Sabes? Pero es que no se gana así. O sea. Si no vas a ser buen culturista. Tendrás un título. Pero culturista es el nivel que tengas. No el título que hayas ganado. Entonces. ¿Qué pasa? No somos ni nosotros culturistas. Y también por los preparadores. ¿Cuántas veces veo a la gente criticar? O la chica esta que murió en un campeonato. Es que lo que tomaba. Primero respetala. Porque no sabes lo que tomaba. Segundo. Simplemente. Yo creo que lo único que debes hacer. Es hablar de su muerte. Y de cómo se puede corregir. Lo que ella hiciera o no. No lo sabes. Lo podemos imaginar. Pero no lo sabemos. Entonces. Yo por ejemplo. No veo que en el fútbol. Cuando alguien se muere. En el fútbol. Toman cosas. ¿Vale? Pero yo no veo que cuando alguien se muere. Todos empiecen a decirle. Que es que tomaba demasiado. O cuando se murió el chava. Por una sobre. Un ciclista. Por una sobredosis. No se le empezó a criticar. Más bien se le tenía pena. ¿Sabes? Porque era un enfermo. Entre comillas. ¿Sabes? Estaba enganchada a las drogas. Aquí no. Aquí es como que la gente se alegra. Se ha muerto. Que se joda. Por todo lo que se mete. ¿Cómo que se joda, tío? Se ha muerto. ¿Sabes? Y tú también te metes. Que es que son los gordos. O sea. Que es que tú también te metes. Que él se jode. Porque es el que se ha muerto. Pero mañana te vas a joder tú. Y por ejemplo. Con la chavala esta. Con la lana esta. Hostia puta. O sea. Se muere alguien en un campeonato. Tío. No te da por pensar. Que puede ser tu novia. Que puede ser tu hermana. Compitiendo. Cualquiera. Que nadie estamos libres de eso. Y vas. Y encima lo criticas. No sé. Está muy podrido. Y otra pregunta. ¿Tú crees en el culturismo natural? No. Existe. Claro que creo. Porque existe. O sea. Yo lo fui natural. Yo estuve desde los 15 hasta los 20 años sin tomar. ¿Y no tendría más posibilidades quizás el culturismo natural? De cara al gran público. De llegar más lejos como deporte. Ni de coña. O sea. Es el espectáculo obviamente. Pero. La imagen que proyecta. Quizás. Socialmente hablando. Sería más aceptada. ¿Sabes cuál es el problema? La imagen que proyecta primero es de que engañan. Porque hay culturistas naturales muy fuertes. Pero la gente no se lo quiere creer. Entonces. La imagen que van a proyectar a la población normal es que engañan. ¿Sabes? Es que toman. Esos son muchos de ellos. Y los que no toman. Porque se les nota que no toman. Claro. Se les nota que no toman. Nivel bajo. No lo quiere ver la gente. Si en realidad el dopaje es como en cualquier deporte. No es el deporte. El que lo ocasiona es el público. ¿Sabes? O sea. Si el que gana el Olimpia fuera un tío de 80 kilos y no 75. Pues ya está. Pero es que lo ha ganado un tío de 130 y tantos kilos. Ahora quítalo. Claro. Y ahora dirá a la gente. No. Mirad. Que es que esto. Claro. Van dopados. ¿Vale? Entonces. Vamos a bajar los niveles. Y venga. Es absurdo. Entonces. Pero es lo que te digo. Somos un sector en el que el propio que ve el espectáculo y pide una cosa critica esa cosa a la vez. Ya. Pocresía. Sí. Es. Yo sé que se dopan pero quiero creer que no. ¿Sabes? Pero en el fondo sé que sí. ¿Sabes? Todavía hay gente que sigue queriendo creer que esa gente. No. No. Sabes que se dopa. Tío. Esto es inhumano. Esto es más grande que un gorila. ¿Cómo cojones no se va a dopar? ¿Sabes? No es humano. Y ya está. Y quieren ver eso. Pero claro. No quieren las consecuencias de ver eso. Y yo os digo una cosa. El que peor lo pasa es el culturista. Conocerencias que puede ser que sí. Pero a ningún culturista le gusta meterse hasta morir. O adquiere secarse a ellos. Que parece que hablamos del culturista como si fuera un loco que se quiere matar. Como si fuera fácil. Claro. Que nadie quiere. ¿Sabes? Que ellos también muchos lo dejan. De hecho por esas cosas tienen un susto y ya lo dejan o tal. O sea que en vez de criticarle a lo mejor alguna vez podríamos pensar. Hay sus huevos tío. Las locuras que está haciendo por dar ese espectáculo. ¿Sabes? Hombre. Es incuestionable que es gente valiente en cierto modo. Es incuestionable. Sí. Mira a mí los torreros me caen como el culo. Pero valientes son. Pero acabo se ponen dando un toro. Sí, sí, sí. Que es algo que yo no haría. Entonces. Sí. Son unos hijos de puta. No te digo que no. Pero bueno. Y sus huevos. Sus huevos los tienen. ¿Sabes? Tal cual. Muy bien. ¿Pasamos a la última? Venga. Quiero que me digas lo mejor y lo peor de Roberto como culturista. ¿Lo mejor como culturista? Pues fíjate. Te voy a decir una cosa. Lo mejor como culturista creo que fue. Ya no porque. La edad me ha hecho vago. Pero fue mi capacidad de sufrimiento. ¿Sabes? O sea yo me partía un músculo y seguía entrenando. Yo comía hasta vomitar y seguía comiendo. Yo. Lo mejor como culturista ha sido mi cabeza. ¿Vale? O sea yo era bruto. Ah no. Me lo vas a contar. Me digo porque yo opinaría sobre eso. Lo mejor sobre ti como culturista. Ah bueno. ¿Quieres participar? No. No por apreciar. No. Ponte. Ponte al lado. Pero solamente voy a hablar de lo que... Bueno hazme la pregunta otra vez. Entonces te digo mira ven tú que lo vas a decir. No da igual a igual. Venta. Venta. Sí. Lo único tú no te muevas. Por fa. Que si no te descuadras. Pero soy Alejandro de lo mejor. Lo peor lo dices tú. Lo mejor de Robert como culturista. La sequedad. Ahí no se te ve. Sí. Luego te vuelves a poner en el sitio. ¿Vale? La sequedad es con la que sales. Y bueno. Tú hablas de sufrimiento. ¿No? Sí. A ver. Yo lo que digo es que lo mejor que yo tengo como culturista es mi cabeza. Que quizás sea de los pocos que se has roto y tú solo sabes a cinco semanas de competir. Y he salido al final a competir cuando me rompí el pecho. Me he roto el cuadriceps y he seguido. O sea es mi cabezonería. ¿Sabes? De decir a mí por mucho que me lesiones yo no voy a parar de esto. O con la dieta. Tú sabes los problemas de estómago que tengo y sigo haciendo la dieta cuando es insufrible lo que es eso. Entonces eso para mí es lo mejor. Luego la sequedad no es ni más ni menos para mí que una consecuencia de mi cabezonería. ¿Sabes? Que yo digo voy a salir. Y también de tu cabeza. ¿Por qué no? Claro. O sea ya en estos pesos o sea la capacidad de sufrimiento para salir tan tan seco es... Sí. Cuanto más pesas más. Mucho sufrimiento, mucho control de la cabeza y la verdad es que tú en la mayoría de los campeonatos has sido brutal. A ver. Yo la mayoría de competidores que conozco eso de entrenar siete días a la semana con su cardio y tal. Durante semanas o meses y escúchame y estar comiendo un kilo de pollo al día sin más. Yo sé que hay muchos que no son capaces. Y yo lo tengo como algo normal. Son mis preparaciones. Ya está. Es algo normal. Entonces sí. Es probable que debido a mi cabeza pues todas estas cosas sea capaz de hacerlas. Entonces yo creo que eso. Que lo mejor mi cabez... No la genética. Como hemos estado hablando antes de que tengo buena genética. No. Mi genética es normal. Lo que sí tengo muy buena es la cabeza. ¿Sabes? Es lo que yo creo. ¿Y mejor grupo muscular? Los cuadrices. ¿Patorras? Sí. Patas por por adelante, no por atrás. Los femorales son antagónicos, le digo de puta. Pero sí, pero la espalda como si ancho de cintura no tengo esa V bonita que busca la gente y tal. Tengo una espalda muy gruesa pero no... Mi cadera... ¿Tu peor grupo muscular? El pecho. ¿Él? El pecho. El pecho. Aparte por intentar corregirlo me les roto, tiene varias roturas, o sea una fue muy gorda... ¿Pero rotura de tendón? Sí, de romperse, o sea de pum, ya está. ¿Y cómo te ha quedado a nivel estético? ¿Se nota mucho? Mal, ese es el problema ya que tengo en las competiciones, ya veis que se nota. Se nota. A ese nivel. ¿Y tu defecto? ¿Como culturista? Sí. ¿Por qué no te sacaste cien por cien? Yo diría que el pasotismo. Soy muy... O sea, por un lado mucha determinación pero por otro lado también te acomodabas. Yo creo que también el estrés te provoca muchos problemas. Ya, pero eso no es un defecto mío, o sea, eso es algo que mi estilo de vida no es mío. Sí, pero gestionar el estrés es parte tuya. Sí. Entonces quizás sí sea eso. Tienes muy buena cabeza para la determinación pero quizás el estrés te afecta mucho negativamente. O sea, pues la cabeza en los dos casos igual. Sí, a ver, mi cuerpo para el estrés es muy malo a nivel digestivo. O sea, yo todo es al estómago. De hecho ya me ve todas las noches aquí después de trabajar estoy... La batría fatal. Un día tenemos que salir de viaje fatal la batría. Un día discutimos fatal la batría. O sea, yo el estrés lo llevo fatal a nivel digestivo. ¿Proba alguna vez respiración diafragmática? Con desbloqueo del diafragma. ¿Qué desbloqueo, tío? Si tengo la batría hasta aquí no ponesle... Sí, pero aún así podrás hacer algo. ¿Has probado? La respiración diafragmática muy bien para... No, no lo he probado así, tío, la verdad. A nivel médico he probado todo. ¿Vale? Ya lo único que me recetaban pues eran antidepresivos. Porque no es por estrés. Pero eso... Claro, ansiolítico. Eso es un zombi en vida, tío. No quise entrar ahí. No quise entrar ahí. Pero es lo único que me lo relajaría según los médicos ya. Porque no ven que haya ni... O sea, que si protectores estomacales, que si esto... Pero no, no hay nada. Eso cambiar de estilo de vida. Pero mi estilo de vida ahora es muy tranquilo y aún así me sigue pasando. Entonces, gestiono muy mal el estrés. No es que sea la palabra que lo gestiono mal. ¿Cómo se llama? Lo somatizo mucho en el estómago. ¿Sabes? Entonces, eso es sin duda lo que me va a hacer quizás no volver a competir. Lo que me hace no tener ganas de prepararme. Lo que me hace... O sea, tú piensa que llevando una vida normal estoy siempre así. Salgo a cenar con ella y nos tenemos que ir para casa porque tengo el estómago reventado. Es un continuo. Y me tira mucho para atrás. O sea, hasta llegando a comer lo mismo que yo, o sea, anoche mismo. Anoche cenamos, luego es lo mismo y yo me tuve que tirar aquí empachadísimo. Mientras que ella, pues, ¿sabes? Entonces, es... ¿Y has buscado todas las soluciones posibles? A mi alcance, sí. Me voy a hacer otra vez pruebas ahora, a ver si hay algo nuevo que yo no sepa que está ahí. Pero cuando me las hice en su día, gastroscopias, esto, lo otro, nada. Estaba todo bien. Todo bien dentro de unas limitaciones. O sea, yo tengo herniadiato y eso lo sé. Pero eso lo controlo. Tengo dispecias nerviosas, pero el sistema nervioso es el estrés. Y eso es lo que me mata, las dispecias. Vale. ¿Me quieres preguntar algo? Yo te quiero hacer una pregunta, sí. Te quiero preguntar, fíjate, yo, antes le hemos hablado un poco. Yo, aunque no sigo mucho a los youtubers, sí que sé más o menos por qué fases vais pasando. Incluso te puedo decir que tú ahora estás en una fase muy parecida a la mía. De no querer problemas, de querer encauzar tu programa de otra forma que no te suponga conflictos continuos. Porque todos al final acabamos cansados de ciertas cosas. Acabas harto de la guerra, tío. O sea, la guerra es muy bonita, pero acabas harto. No, y te ves, que esto me ha pasado a mí a veces, te ves en guerras que no son tuyas porque tu público te lo pide. Sí. Pero no son tuyas. Y te sientes obligado a pelear cuando quieres pelear. Eh, pero es que son guerras que no son tuyas. Yo muchas veces lo he pensado. Digo, es que estoy criticando a alguien cuando yo no tengo nada en contra de ese chaval. Es porque la gente me lo está pidiendo. Un compromiso. Sí. Entonces, yo lo dejé y yo, mira, te veo ahora muy parecido a mí en eso. Pero te quería preguntar, tú estés en una época en la que analizabas productos, esto y lo otro. Sí. Y luego una época, te lo he dicho antes, en la que eras muy terco con los culturistas. Sí, tío. Muy terco. Y yo te quería preguntar. Sí, sí. Escucha, y yo te voy a decir y ya me dices tú si es verdad o no. Me imagino que es fácil caer en eso porque todos tenemos un patrón que parecemos todos muy iguales. Muy descerebrados, muy tal. Es que me pasaba eso. A mí me mataban los prejuicios y los tópicos con vosotros. Os lo juro, ¿eh? De verdad. O sea, el culturismo visto desde fuera, no sé, claro, cada uno tendrá su propia imagen. Pero a mí me transmitía una imagen bastante... no me gustaba. Claro. Entonces yo la imagen que tenía el culturismo era muy fea. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos sociólogos lo recomiendan. Cuando tú tienes prejuicios sobre una etnia, por ejemplo, métete en esa etnia. Comparte tiempo con ellos y verás lo que pasa. O sea, entonces lo que me ha pasado es eso. Con las redes sociales he ido interactuando más con culturistas y te vas dando cuenta de que, bueno, que muchos prejuicios son infundados y que es todo cosa tuya. Entonces me pasaba eso. Antes tenía muchísima manía todo lo que es temas sustancias. De hecho, no sé por qué. Realmente, si ahora lo pienso y digo, ¿realmente qué más me daba a mí? O sea, es como si me molestase a mí que los dos se metiesen y es como, joder. Sí, porque tú haces halterofilia. Haces halterofilia, ¿no? Como que los halterofilia no se meten. Ya, claro, claro. Pero es como, no sé, o sea, si le pasa algo le va a pasar a él. Entonces, ¿por qué eres tan invasivo? Entonces, no sé. Supongo que con el tiempo maduré o sobre todo interactuando más, pues me di cuenta de que no, coño. De que al final, coño. Tú vives como puedes, como quieres. Yo vivo como puedo, pero al final tú y yo sangramos. Tú y yo tenemos procuraciones. Tú y yo nos vamos a dormir pensando en nuestras cosas. Y tampoco hay como que diferenciarse tanto. O sea, simplemente son decisiones personales y ya está. Incluso yo creo que muchas veces... Es que es un hobby. Realmente, luego ya tu vida normal del día a día es casi básicamente igual. Porque compartís muchísimas cosas, incluso. Pero era como si casi... O sea, es que era tan radical. O sea, esto va a ser como una exclusión. O sea, casi es como que si les viese de otra especie. De lo radical que era. Era como... Te lo juro, ¿eh? Era como otra especie. Y es como que no, tío. Que son personas... Eso en cierto modo. En cierto modo, te puedo decir que es incluso normal. Porque la comunidad culturista está mucho tiempo metida en sus propios mitos. De gente de... O sea, tú los veías y decías... Era lo típico. Era el culturista con el pibón, el cochazo, camello a la vez. O sea, era muy típico todas esas cosas. Sí, pero luego también ha habido mucha imagen de culturista un poco zoquete también. Sí. De antaño. Un poco de cavernícola. Y creo que eso también a mí me afectaba. Sí, pero eso nunca ha sido así, ¿eh? O sea, los grandes culturistas siempre han estado rodeados de gente muy lista. Porque para llegar a ese nivel tienes que saber muy bien qué hacer de muchas cosas. Claro. Entonces, en realidad eso nunca ha sido así. Los zoquetes era el típico con genética. Que no sabía ni hablar, pero hacía pesa y se ponía fuerte. Pero en un nivel normal, digamos. Ya. Porque te lo discoteca, esto, lo otro. Pero los grandes, grandes, siempre han estado rodeados de los últimos médicos, de la ESO. Pero eso era lo que te quería preguntar. Porque sí que vi que además no hace tanto, hace dos años, una cosa así era cuando estabas ahí en ese plan. Y tú dirías, pero ¿qué le pasa a este chaval? No, tú no lo entendías. ¿Qué le pasa? ¿Vas a tener que hablar con él? No, en realidad yo lo entendía porque incluso nosotros muchas veces de nuestro propio sector opinamos igual. ¿Sabes? Ya depende con qué interés. Que sois duros también. Sí, no. Lo que pasa es que luego es lo que tú dices. Hay gente de... O sea, es la sociedad. Hay gente de todo. Pero de esta forma hay de todo. Porque en cualquier ámbito, incluso hasta laboral, te puedes encontrar gente que trabaja, que te cagas. Claro. Que son unas máquinas increíbles. Es que hay gente buena y mala en todos lados. Y viene uno que las caga y dices tú, vale, pues este sector ya a la mierda. O sea, no me cuadro. O sea, que es que pasa en todo. Que tampoco... Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que yo veo? Que la gente se cree que nosotros, el tema del dopaje y tal, es por vicio. Lo que nos dan cuenta es que a nosotros mismos nos dan miedo las cosas que hacemos a veces. Que no es vicio. Es unos objetivos y hay que tener unos medios para llegar a esos objetivos. Gusten o no. Es como el toreo que se pone delante del toro. Sí. ¿Sabes? Llegará un momento ya que digas, es que no me gusta seguir poniéndome delante de un toro. ¿Sabes? Tengo hijos, tengo tal, no quiero seguir poniéndome. Entonces yo creo que muchas veces es la imagen esa que damos, ¿no? De que somos unos putos viciosos. Pero no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que para hacer ciertas cosas o llegar a ciertas cosas, necesitas hacer ciertas cosas y ya está. Muy bien. Pues nada, vamos acabando aquí. ¿Cuánto habrá durado esto? Un placer, ¿eh? Un placerazo. Un placer. Pues no lo sé, tampoco. A mí se ha hecho cuarto, tío. No se habrá durado. Sí. Tienes buen parique. Sí, sí. Os voy a dejar las redes sociales en la descripción. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y muchas gracias por la invitación. Nada. Gracias a vosotros por verlo y a ti, tío. Hasta luego. Hasta luego.